Los árboles crecen pacíficamente durante años en los bosques amazónicos del Perú. Se mecen con el viento y en ese baile se da el milagro de la fotosíntesis. Gracias a este fenómeno de la naturaleza podemos respirar aire puro. Los bosques han sido hábitat para toda clase de especies, entre ellos el ser humano, y éste ha sabido transformar la madera para darle innumerables usos, sin los cuales sería imposible imaginar la vida tal y como la conocemos. La industria maderera en el Perú genera numerosos puestos de trabajo y es un pilar de la economía amazónica. El problema es que no siempre se aprovecha este recurso de forma responsable. La deforestación y la tala ilegal son dos amenazas reales y concretas. Frente a ello, el Estado peruano, a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR, y con el apoyo del proyecto Perú Bosques de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ha desarrollado una iniciativa audaz y creativa que haciendo uso de herramientas tecnológicas, asegura la legalidad de la madera extraída y procesada en el Perú. El Módulo de Control del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre es un sistema que posee una plataforma digital que acompaña paso a paso el recorrido de la madera en tiempo real, desde el bosque hasta la venta final. Gracias al Módulo de Control, las comunidades y las empresas concesionarias en los bosques amazónicos de Iquitos mantienen información actualizada de cuántos árboles hay en sus territorios, cuáles se pueden talar y cuáles no, para evitar la deforestación. Estos censos están en línea y se actualizan constantemente. Los árboles talados son transportados por vía fluvial a Pucalpa, a través de los ríos Amazonas y Ucayali, pasando así por los puestos de control de Nauta, Requena, Contamana y Tachitea, donde los encargados del gobierno regional verifican que la madera transportada sea legal y esté registrada. Ya en Pucalpa, la madera es transformada en los aserraderos. Allí, los responsables ingresan en la aplicación del Módulo de Control información detallada sobre la producción. Seguidamente, camiones cargados con las tablas de madera aserrada y productos terminados recorren la Ruta Terrestre Selina. A su paso por Aguaitía, Tingo María, Huánuco, Corcón, Lima y finalmente el Callao, los camiones pasan diversos puestos de control donde utilizando, una vez más, el Módulo de Control, las autoridades verifican la procedencia de la madera para asegurar su legalidad antes de proceder a la venta nacional. Ya en el Callao, las autoridades verifican una vez más la madera aserrada, que proveerán al mercado internacional. Gracias al Cerfor, con apoyo de Perú Bosques, de USAID, el Perú cuenta con una valiosa herramienta tecnológica que le permite hacer un seguimiento preciso de la madera desde su origen hasta la comercialización final, fortaleciendo el mercado lícito, generando mayor rentabilidad y asegurando la conservación de los bosques amazónicos, un legado para las futuras generaciones que no tiene precio. Gracias por ver el video.